Música Buenas noches, es jueves 18 de mayo, hoy se celebra el Día Internacional de los Museos y por ello los museos de Ferrol han celebrado jornadas de puertas abiertas. Empezamos el repaso de la actualidad en la ciudad a través de los titulares. Música Los grupos de la oposición han presentado hoy alegaciones a la ordenanza reguladora del estacionamiento. El gobierno local ha declarado que están abiertos al debate. Música Iván Rivas ha denunciado hoy que el acuerdo del Ayuntamiento con la Junta para la ejecución del plan director del arquitecto Marcide refleja una posición sumisa por parte del Ejecutivo local. Música El Teatro Jofre cumple 125 años a lo largo de su historia. Ha sido el centro cultural y la joya insigne del teatro en la ciudad naval. Mañana se inaugura una exposición para conmemorar su aniversario en el Centro Torrente Ballester. Música Los socialistas y los populares han presentado hoy numerosas alegaciones a la ordenanza reguladora del estacionamiento planteada por el gobierno local. Desde el Partido Socialista remarcaron que están a favor de la peatonalización del centro de la ciudad si bien realizado de forma progresiva y buscando aparcamientos sustitutivos con anterioridad. Para los socialistas es imprescindible dotar de transporte público la zona que se quiere peatonalizar. Para los 75 puntos del acuerdo de gobierno serían siempre apoyados por el Partido Socialista, pedimos una reflexión al gobierno para aquello que lles valía. Cuando asignamos no comenzar el mandato debería poder seguir valendo en este momento. En este sentido, fixemos una serie de aportaciones a ORE en sentido positivo, pediendo que el gobierno se estudie que se pueda llegar a un acuerdo para que esa peatonalización sea progresiva y con medios alternativos previos a esa peatonalización. Los socialistas presentaron una batería de 13 alegaciones a la ordenanza de regulación del estacionamiento. En ellas plantean cuestiones al gobierno local, pero también reclaman que se detalle el perímetro del mercado de Recimil, que se incluyan las plazas reservadas para carga y descarga, que se establezcan también las plazas reservadas para personas con caros de bebés, para motos y bicicletas. El PSOE pide que se amplíe la regulación de las zonas que no tienen en cuenta, como la carretera de Castilla, el barrio de Esteiro o la carretera de Catavoix. Por su parte, Martín Aneiros carga de nuevo contra la ordenanza y denuncia que supone una peatonalización salvaje y encubierta. La Popular incide en que no se sabe nada de la mejora del transporte público, de los aparcamientos disuasorios ni de la firma del convenio, con los parkings para ofrecer tarifas reducidas. Especialmente desde el Partido Popular han puesto el foco en el anexo con las calles que serán peatonales, pero además tachan de atrevimiento dos artículos a través de los que se facultaría al alcalde para decidir unilateralmente cuestiones sobre el estacionamiento sin contar con el pleno. Una de las cuestiones a las que nos oponemos es a ese anexo primero que establece este proyecto y en el que se recogen todas las calles peatonales del centro que pretendía peatonalizar este gobierno. Esa es una de las primeras cuestiones que desde luego el Partido Popular no va a aceptar. Desde luego que nosotros no vamos a pasar por una ordenanza que lleve a cabo esa peatonalización salvaje de las calles. Y en relación precisamente con esta ordenanza, hoy Iván Rivas ha declarado que no tiene lógica y que además esconde una falta de coherencia por parte del Ejecutivo de Jorge Suárez. El Venega critica que el Ejecutivo local actúa con miedo y que la oposición no tiene una postura clara ante esto. Para Iván Rivas la ordenanza presentada no tiene lógica y es contradictoria. Además acusa al Ejecutivo de Jorge Suárez de falta de coherencia. Como digo, que esta ordenanza contemple una penalización para que no se vaya a ejecutar non é máis que o ejemplo de un goberno, como digo, silano, que además é contradictorio en moitas das afirmacións que fai. Hay que ser un pouco coherente e creo que en política debería ser un dos aspectos a través dos que os gobernos, sobre todo, deberían guiarse e considerar que hai dous anos. A imposición do multa móvil tiña un carácter exclusivamente recaudatorio e agora pretender impoñelo a través de esta ordenanza creo que non me asumí. Por sú parte, o goberno se muestra proclive ao debate e dice que estudiará as alegaciones. Ademais, o 23 de este mes se reunirán por separado con os vecinos de la Magdalena e con os comerciantes. Álvaro Montes, como portavoz do Ejecutivo local, señalou hoxe que estudiarán detalladamente as alegaciones da oposición. Asegurou que desde o goberno buscan o diálogo e o consenso. Para o Edil de Seguridad, o debate está abierto. Este é un texto que é un borrador, que do que se trata é de traballar primeiro falando e debatindo e luego tratar de ver qual é ese punto de encontro ou onde está o punto de consenso para finalmente elevar un texto que garanta que Ferrol teñe unha ordenanza de estacionamento. Asimismo, para conocer a opinión de todas as partes interesadas, o día 23 se reunirán con as entidades vecinales e con as de hostelería que han sido convocados por separado en dous reuniones diferentes. Desde o goberno aseguran que se trata de unha cuestión técnica. E hoxe tamén desde o Vénega de Ferrol han criticado el Acuerdo para o Desarrollo del Plan del Hospital Arquitecto Marcide firmado entre a Xunta e o Ayuntamiento de Ferrol. El Vénega critica el Acuerdo para o Desarrollo del Plan Director del Arquitecto Marcide. Bajo sú perspectiva, o Ayuntamiento de Ferrol muestra unha actitud sumisa. Porque o convenio de colaboración, que de colaboración non sei que tipo de colaboración, máis que sumisa, entre o Serras, a Xunta de Galiza e o Conselho de Ferrol vinculada ao desenvolvemento do Plan Director do Arquitecto Marcide. Nesta cidade consideramos que non é asumible. Como digo, parece que se instauran malas costumes, políticas, un concello que non se pode permitir estes comportamentos. En primer lugar, Iván Rivas denuncia que o convenio recoge que a Xunta non pague o IBE por esta ejecución. O nacionalista denuncia que non só é o Ministerio de Fomento ou o de Interior os que non paguen por sus propiedades en esta cidade. O Vénega considera inasumible que a Xunta non pague impuestos en a cidade de Ferrol. Tambén critica que o Ayuntamiento cargue con responsabilidades que non le corresponden como poner á disposición do Ayunta un transporte público. E, en terceiro lugar, Iván Rivas considera que o Ayuntamiento de Ferrol asume gastos que non le corresponden. En este caso, se refere ao pago dos gastos de la dotación destas infraestructuras necesarias para a ampliación. Outra das reclamacións que le han hecho hoxe ao Ejecutivo local de Ferrol ha sido a dos socialistas que volven a insistir en que se recupere o Plan Sociocomunitario de Recimil para melhorar a convivencia no barrio. O Partido Socialista insiste en que se recupere o Plan Sociocomunitario de Recimil tal como recogía a moción que aprobaron en marzo no Pleno. Según Beatriz Sestallo, os vecinos de Recimil le han trasladado que a situación de convivencia é insostenible. A socialista considera que é necesario recuperar este plan para mediar entre os vecinos. Bajo sú perspectiva, se ha paralizado por o hecho de que era un programa socialista para regular a convivencia. Nos trasladan de tecido vecinal, de tecido asociativo do barrio de Recimil dada a situación insostible de convivencia que existe no propio barrio que daba lugar a episodios dramáticos durante estes días pasados como Sabedes, que é necesario recuperar ese Plan Sociocomunitario, aquel comenzos de mediación vecinal. Nos ocupamos ahora de otro asunto. Todavía no han pasado a disposición judicial los dos detenidos por el ataque ayer en el mercado de Recimil a dos hermanos con una katana. La pareja detenida ayer por la multitudinaria reyerta en el barrio de Recimil, que se saldó con dos personas heridas con cortes provocados con una katana, todavía no ha pasado a disposición judicial, aunque estaba previsto que lo hiciesen hoy. El origen de la agresión se establece en las supuestas molestias ocasionadas por los ladridos de un perro. Los dos heridos son un hombre y una mujer hermanos. Fueron trasladados al Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, pero a él lo han derivado. Al Hospital de Acoruña para operarlo. Mañana y el sábado el Mercado de la Magdalena se llenará de vida con música en directo, talleres y degustaciones gratuitas. Son unas actividades planteadas por el Ejecutivo local para dinamizar el plan de la Junta Quereoteu Mercado. En el marco de una iniciativa de la Junta para dinamizar la vida de los mercados de abastos, hoy el Concejal de Mercados ha presentado un programa de actividades para el viernes y el sábado en el Mercado de la Magdalena. Quereoteu Mercado es un proyecto de la Junta con el objetivo de promover el comercio en las plazas. Se adornarán estos espacios y se realizará una campaña de difusión en medios de comunicación. Por su parte, el Ayuntamiento de Ferrol planteará actividades para dinamizar e impulsar esta campaña. Durante la mañana del viernes y del sábado habrá música en directo, degustaciones gratuitas, talleres infantiles de cocina y clases de zumba. Posteriormente, las mismas actividades se trasladarán a los mercados de Recimil y de Caranza. Que normalmente esta campaña faise en las últimas dúas quincenas do mes de mayo, dura hasta finales de mayo, un poco principios de junio. Por nosa parte, por a parte do Consello, o noso deber é dinamizar a campaña e fomentar a campaña todo o que podamos contratando actividades para complementar un pouquinho o que se fai desde a Consellería de Promoción Económica. Y más allá de este plan de dinamización de los mercados, Luis Victoria ha evitado concretar hoy posibles actuaciones de mejora en estos mercados. Lo único que ha confirmado es que repararán las puertas de vidrio del pabellón de pescado del Mercado de la Magdalena. En relación con la ejecución de mejoras en las plazas de abastos de la ciudad, el concejal de Mercados de Ferrol evitó dar detalles, pero aseguró que han solicitado presupuestos para varias ejecuciones. Lo único que ha avanzado por el momento es que se repararán las puertas de vidrio del pabellón del pescado del Mercado de la Magdalena, dado su avanzado estado de deterioro. Hay algunas obras que están en previsión, incluso hay alguna cosa que ya se está pediendo presupuestos. Cuando seña presupuestos, os digo, que va primero o más después, porque estamos pediendo presupuestos. Pero sí, se están pediendo presupuestos para algunas medidas, para algunas asociaciones. En materia autonómica, el presidente de la Junta ha anunciado hoy que adquirirán un total de 22.000 portátiles para dotar a los centros educativos con ellos en el marco del programa Avalar. Como cada jueves, Alberto Núñez Ceijó ha comparecido para informar de las decisiones acatadas en el Consejo de la Junta. Hoy, el titular del Ejecutivo gallego avanzó la compra de 22.000 portátiles durante los dos próximos años para profesores y alumnos de los centros integrados en el programa Avalar. Para esta adquisición invertirán más de 11 millones de euros de los 27 millones que tienen reservados para la digitalización de la educación. El objetivo es promover la educación 100% digital para que llegue durante el próximo curso a 10.000 alumnos. Así, se incorporarán a la enseñanza digital 2.800 estudiantes. Hoy, el libro digital es empleado por 107 centros de Galicia. Seguimos impulsando a incorporación o noso ensino de recursos tecnológicos para que os nenos e as nenas cativas empecen xa, dendo principio, a estudar en relación coas novas ferramentas actuais. Damoslle, hoxe, un importante impulso o proxecto Avalar que naceu fai seis anos. Hoxe, hai 7.200 alumnos en 107 centros que disponen de un ensino 100% digital. É decir, non só que teñen aulas digitais senón que todo na aula é digital é decir, os libros son digitais. Pois ben, o que xe da xunta hoxe da un paso máis e o que ven de aprobar é autorizar a compra de ata 10.000 portátiles ordenadores portátiles para ata 10.000 alumnos e os profesores e as profesoras que ensinan a esos alumnos. Poderán acceder a estos 10.000 portátiles as aulas de quinto e sexto de primaria e primeiro e segundo da ESO. A compra de portátiles, sin dúbida, máis importante que fixo nunca a comunidade autónoma e a aposta máis importante desde o punto de vista tecnológico que nunca fixemos no ensino galego. Esta iniciativa virá acompañada en primeiro lugar por a ampliación dos contidos digitais na educación. En segundo lugar, lóxicamente, por un plan de formación continuada aos profesores que van a utilizar esos portátiles e tamén unha formación e digitalización as familias para poder seguir a orientación das aulas. E por último, unha mellora de conectividade de dos centros. O objetivo é que no ano 2018 todos os centros educativos teñan velocidades de 100 megas para poder así ir extendendo pouco a pouco a educación digital, os contidos digitais, os ordenadores portátiles, en definitiva, unha antes e unha despois na educación en Galicia. Asimismo, o presidente da Asunta anunciou que reforzarán a aposta por as unidades mixtas de investigación. Para ello, invertirán 5 millóns de euros que prevén que movilice 17 millóns de euros en inversión privada e que genere 60 empleos cualificados. Seguimos impulsando a innovación en Galicia como motor do modelo productivo. Unha das nosas principais ferramentas para lograrlo son as unidades mixtas de investigación, no que nos últimos tres anos se pusieron en marcha 24, 24 proxectos conxuntos entre as grandes empresas e os centros de conhecemento galegos. Os investigadores galegos están a colaborar, por lo tanto, con as empresas líderes que se ubican en Galicia, Gas Natural, Navantia, Borbagner. Oxe, o que facemos é aprobar a cuarta convocatoria de unidades mixtas para movilizar dazasete millóns de euros de investimento. Navacastro ha destacado hoy el gran potencial del Festival Internacional de Música Celta de Ortigueira que cada ano atrae de media a un total de 100.000 personas. La 33ª edición ya está en marcha. Hoy se ha presentado la edición 33ª del Festival Internacional de Música Celta de Ortigueira. En la presentación estuvo la directora de Turismo de Galicia que salientó el importante papel de esta celebración en la consolidación de las Rías Altas de Ferrol Terra como destino turístico. Navacastro aseguró que este festival constituye una de las mejores cartas de presentación de la zona. Dado que este festival supone un gran reclamo internacional, mostró el apoyo que desde el departamento que dirige prestan a estas fiestas que difunden los recursos turísticos y patrimoniales de Galicia. Cada año el Festival de Música Celta de Ortigueira acoge a una media de 100.000 personas. Así, Navacastro explicó que el año pasado Ferrol Terra registró un crecimiento del 13% de los viajeros alojados con cerca de 300.000 pernotaciones hoteleras. Y en Cene la depuradora ya está completamente limpia. Ahora el Ejecutivo local plantea una reunión con Puertos de Galicia para plantear una mejora en esta zona. El Ejecutivo local de Fenes se reunirá a finales de noviembre con representantes de Puertos de Galicia para determinar acciones conjuntas para recuperar la ribera de Barallobre. Esta semana solicitaron un encuentro con el Ente Autonómico para abordar la demolición de las instalaciones de la DAR y la recuperación de la parcela de Fondo Mar para usos públicos. La empresa Viacua terminó recientemente los trabajos de limpieza de las instalaciones de la DAR de Maniños. Un informe de la Oficina Técnica Municipal certifica que ya está completamente limpia tras una inspección realizada el 5 de mayo. Esto pone fin al tira y afloja mantenido durante estos años entre el Gobierno local y la empresa concesionaria de la limpieza. En el informe los técnicos municipales también recomiendan dar de baja la instalación y demolerla por cuestiones de seguridad lo que al parecer coincide con las intenciones de Puertos de Galicia. El Ejecutivo de Juventino Trigo pretende convertir la parcela de Fondo Mar en un espacio para la actividad marisquera y para el deporte y el ocio. El Ayuntamiento de San Sadurniño ha remitido hoy un escrito al Sergas trasladando las quejas de los vecinos por el constante cambio de personal en el centro de salud del municipio. El Ayuntamiento de San Sadurniño envió una carta al Sergas para trasladar las quejas vecinales por el constante cambio del personal facultativo. Los usuarios del centro de salud de San Sadurniño denuncian que desde hace medio año hay un goteo constante de médicos titulares. La situación genera desconfianza entre los pacientes. Por ello, el Ejecutivo local en base a una petición del Partido Socialista insta a la gerencia del Servicio Gallego de Salud y a la estructura organizativa de la gestión integrada de Ferrol que se cubra una baja de forma estable. Tal como explican en la carta, el problema es que uno de los médicos titulares del centro está de baja laboral desde diciembre y su plaza se está cubriendo mediante un sistema rotatorio que impide que el personal facultativo sea siempre el mismo. Con el objetivo de intensificar la oferta cultural del municipio, Baldoviño recibirá una ayuda de 23.000 euros por parte de la Diputación. La Diputación de Acoruña entregará al Ayuntamiento de Baldoviño una ayuda de 22.833 euros para la organización de espectáculos y propuestas culturales diversas. El alcalde del municipio celebró la dotación y aseguró que esto va a permitir a su equipo ofrecer una programación cultural variada y para todos los públicos. La Diputación ha dado el visto bueno a la memoria de actividades presentadas por el Departamento Municipal de Cultura. En ella se incluían un total de 35 propuestas del catálogo de la Diputación. La institución provincial financiará a través del programa Rede Cultural 2017 el 60% del coste de las actividades. Mañana se cumplen 125 años desde que el Teatro Jofre levantó el telón por primera vez. Para celebrarlo la Concejalía de Cultura ha planteado una exposición que repasa toda la historia del teatro en el centro Torrente Ballester. El 19 de mayo de 1892 el Teatro Jofre de Ferrol abría sus puertas por primera vez para acoger a la compañía de Antonio Vico que interpretó el alcalde de Zalamea. Mañana, por tanto, se inaugura una exposición en el centro Torrente Ballester que conmemora estos 125 años de historia. La muestra constituirá un recorrido por la vida de este teatro insigne de la ciudad naval. En ella podrán encontrar los primeros carteles de las obras representadas en el teatro piezas de atrezo planos dibujos y butacas originales de teatro. El material corresponde al patrimonio municipal aunque también hay piezas de particulares. Con motivo de esta conmemoración vamos a tener distintas actividades. Vamos a anunciar hoxe a dos primeiras que te dan lugar. La primera es una inauguración que comenzará mañana una exposición que comenzará mañana no Torrente Ballester. Es una exposición sencilla simple pero muy interesante. La inauguración de la muestra está prevista a las 8 de la tarde. La exposición estará en el Torrente Ballester un par de meses. En el marco de la celebración de estos 125 años habrá más actividades que irán desvelando poco a poco. Entre ellas una exposición sobre los primeros telones del teatro en el propio Jofre que según avanzó Suso Basterrechea se conservan bastante bien. Esta muestra está prevista para mediados de septiembre. Como les avanzábamos al inicio de este informativo hoy se celebra el Día Internacional de los Museos y para celebrarlo Sponaf la Sociedad Gallega de Historia Natural y el Museo del Humor en Fene han celebrado jornadas de puertas abiertas. Hoy se celebró el Día Internacional de los Museos y por ello Sponaf la Sociedad Gallega de Historia Natural en Ferrol y el Museo del Humor en Fene han organizado jornadas de puertas abiertas. La entrada a Sponaf era gratuita durante todo el día. El sábado además celebrarán un taller pirata para los más pequeños. Por su parte en el Museo de Fene se han podido ver construcciones en tres dimensiones, proyecciones, rompecabezas o un árbol de los sombreros. Los alumnos de la Universidad Senior de Salamanca han visitado hoy Ferrol en el marco de un programa de intercambio. El alcalde los ha recibido en el consistorio y les ha hecho un regalo. A través de una recepción institucional Jorge Suárez dio hoy la bienvenida a los 12 alumnos del programa de intercambio académico de la Universidad Senior de Salamanca acompañados de 10 estudiantes de Acoruña. La institución local le regaló un libro de ilustraciones de Elga Méndez. Los grupos de la oposición también le saludaron. Además, durante esta mañana los alumnos visitaron el barrio de la Madalena, el Arsenal Militar y el campus de Esteiro. A las 4 empezaban las clases en el campus de Ferrol. Conocemos ahora las previsiones meteorológicas para mañana. Los grupos de la oposición han presentado hoy alegaciones a la ordenanza reguladora del estacionamiento. El gobierno local ha declarado que están abiertos al debate. Iván Rivas ha denunciado hoy que el acuerdo del Ayuntamiento con la Junta para la ejecución del plan director del arquitecto Marcide refleja una posición sumisa por parte del Ejecutivo local. El Teatro Jofre cumple 125 años a lo largo de su historia. Ha sido el centro cultural y la joya insigne del Teatro en la Ciudad Naval. Mañana se inaugura una exposición para conmemorar su aniversario en el centro Torrente Ballester. De nuevo repasamos los titulares de esta jornada. El viernes las bajas presiones quedarán localizadas sobre Gran Bretaña y esto conllevará a que la jornada en Galicia estará marcada por un régimen de vientos de componente oeste. Con esta situación durante la mañana los cielos permanecerán nublados con lluvias de carácter intermitente menos probables en la provincia de Urense y en el sur de Lugo. A partir del mediodía se irán abriendo claros y los chubascos remitirán. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos si bien las mínimas descenderán ligeramente. En las zonas altas incluso se formarán heladas. El viento soplará moderado de componente oeste. Según las previsiones de Meteo Galicia el viernes en Ferrol caerán precipitaciones durante toda la mañana y toda la tarde mientras que por la noche cesará la lluvia. Las temperaturas se mantendrán en valores similares a los de hoy con 10 grados de mínima y 16 grados de máxima. ¡Gracias! Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.